Hola les saluda el mascarita, y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo, suscríbete a mi segundo canal, estoy subiendo vídeos de humor, que no puedo subir en este canal, link en la descripción es importante que me sigas. Como podrás notar estamos verificados, toda la información, es clasificada del mascarita, las mejores noticias y polémicas del mundo, solo por sin control oficial. Juez respalda decisión de fiscal y mantiene acusación contra Keiko Fujimori. La acusación contra Keiko Fujimori por lavado de activos mantiene su vigencia. Así lo determinó el juez Víctor Zúñiga, tras rechazar cinco pedidos que buscaban retroceder el caso de los aportes ilícitos de campaña a la etapa de indagaciones, para completar diligencias que no se cumplieron en marzo pasado. De acuerdo con la resolución a la que accedió la república, el juez determinó que no hubo vulneraciones a los derechos de los acusados por los aportes de Odebrecht, pues las declaraciones, lecturas de expedientes, y otras actividades pendientes pueden realizarse en la etapa de control de acusación o en el mismo juicio oral. El juzgado no puede negar la solicitud del imputado y otros intervinientes de realizar diligencias si éstas son pertinentes, útiles y conducentes, indicándoles que esperen a la etapa intermedia para incorporar los medios de prueba, indica el juez Zúñiga, quien ha padecido alrededor de 14 recusaciones, es decir, intentos para ser apartado del caso cócteles. Además, el magistrado descarta cualquier intención política o maliciosa del fiscal José Domingo Pérez en su acusación, como adujeron los abogados de los procesados en audiencia. La decisión fiscal de concluir la investigación y acusar tiene un amparo constitucional y legal, que es el análisis libre que elabora el representante del Ministerio Público, protegido por su autonomía, señala Zúñiga. Es una afirmación sin contenido probatorio para concluir con certeza que existe un interés subalterno o subjetivo en la decisión del Ministerio Público de concluir la investigación preparatoria en este caso, añadió el juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria con respecto a presuntos tintes políticos en el fiscal. Tras estos fundamentos, fueron declarados infundados, rechazados, los pedidos de Keiko Fujimori Iguchi y su esposo Mark Vito Villanella, Jaime Yosiyama Tanaka, Fuerza Popular, MBB Bienes Raíces Sac, empresa de Vito Villanella, y Luis Barbosa Dávila, que buscaban anular el cierre de la investigación preparatoria, solicitando en el fondo que se retroceda para continuar diligencias que quedaron pendientes. Resulta necesario precisar que dichos acusados pueden apelar y definir tras un debate, en segunda instancia y ante un tribunal de jueces superiores, si procede o no el retroceso a investigación del caso Cócteles. Humberto Abanto, defensor de Jaime Yosiyama, anunció a este diario que apelará la decisión, la resolución del juez Zúñiga de Roga, para todo efecto práctico, el derecho del investigado y su defensa a solicitar las diligencias que estime pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Es un precedente peligrosísimo que afecta el artículo 139.4 de la Constitución, que prohíbe la privación de derecho de defensa en cualquier estado del proceso. Por su parte, la defensa de Fuerza Popular, Elio Riera, indicó que presentaremos oportunamente el recurso de apelación. No daremos mayor declaración por el momento. El fiscal José Domingo Pérez solicitó 30 años de prisión para la candidata presidencial de Fuerza Popular, y la misma sanción contra el núcleo duro de Fuerza Popular. Apelará. Indefensión. La abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, señaló a través de las redes sociales que apelarán la decisión del juez Zúñiga para que se vuelva a evaluar la validez del cierre de la investigación. Sobre decisión judicial, informo que apelaremos. No se puede instaurar como regla legal la indefensión de las personas frente a la arbitrariedad fiscal, señaló Loza. Por otro lado, Castillo sobre peruanos en el exterior. Salieron porque no encontraron una patria. El aspirante a la presidencia de Perú libre, Pedro Castillo, envió sus saludos a los peruanos que viajaron al extranjero para buscar mejores oportunidades económicas. Mi reconocimiento a los casi 2 millones de peruanos que están fuera del Perú. Sé que salieron de esta patria, porque justamente no encontraron una patria que los cobije. Pero lo que se han ido a buscar allá, en nuestro mandato lo tendrán inmediatamente, dijo Castillo en un video. Del mismo modo, reiteró que en un eventual gobierno suyo su objetivo será fomentar la igualdad y las oportunidades para todos los peruanos. Queridos compatriotas, saludo a través de ustedes a la familia peruana y creemos importante manifestar que nuestra lucha no cesará en el marco de un gobierno del pueblo de igualdad de oportunidades para todos. No puede haber más discriminación en el pueblo peruano, acotó. En otro momento, el candidato del partido del lápiz expresó su solidaridad con aquellas familias que residen fuera y que perdieron un ser querido a causa de la COVID-19. Estos hermanos que hoy estamos acá, también apenados por los que se han ido y muchos compatriotas que fallecieron también en el marco de la pandemia no solamente mi gesto de solidaridad sino también mi pesar y mi indignación, sostuvo el profesor. Castillo realizó cierre de campaña. El candidato presidencial de Perú Libre cerró su campaña electoral este jueves 3 de junio, y aunque primero había anunciado que sería en la plaza San Martín, finalmente se llevó a cabo desde un balcón frente a la plaza 2 de mayo, en el cercado de Lima, a las 4 pm. No desmayaremos. La lucha recién comienza. El 7 de junio, yo haré un llamado al pueblo peruano para ser vigilantes de la democracia a nivel nacional. Recuperemos la riqueza del país para distribuirla justamente a nuestros hijos. Llamo a toda la clase obrera, a todo el magisterio, fue uno de los primeros mensajes de Castillo Terrones. Por otro lado, Acuña tras demanda a periodista por libro. La dignidad no tiene precio. El ex candidato a la presidencia y líder de Alianza para el Progreso, AP, César Acuña, se pronunció sobre la demanda que hizo ante el poder judicial contra el periodista y autor del libro Plata como cancha, Cristóper Acosta, por una supuesta difamación. Al respecto, sostuvo que todo lo escrito en ese libro no es cierto y dijo esperar a que el máximo órgano de justicia resuelva a su favor ya que, según su apreciación, Acosta tendrá que demostrar que lo dicho en ese libro es verdad. La dignidad de un hombre no tiene precio. Todo lo que está escrito en ese libro no es cierto. Tengo hijos, tengo nietos. No está bien que, por el hecho de ser periodista, manche la dignidad de una persona, declaró durante una entrevista en RPP el último viernes. César Acuña no solo demandó a Acosta, sino que también le exigió el pago de una reparación civil de 100 000 000 soles por presuntamente haber perjudicado su imagen y reputación, tras encontrar unas 54 frases donde el político señala que lo difamaron. De igual manera, la querella también demanda a la casa editorial Penguin Random House Perú, que publicó el libro, y su director, Jerónimo Pimentel. He denunciado a la editorial. Hemos enviado una carta notarial diciendo que plata como cancha está registrado en Indecopy. Enviamos una carta. Sin embargo, ellos siguen publicando. Al final será el poder judicial el que determine si hay o no delito en ese libro, acotó. Acuña niega que su demanda esté en contra de la libertad de expresión. En otro momento, Acuña dijo no considerar que su demanda sea contra la libertad de expresión. Seguidamente, aclaró que el millonario monto solicitado al periodista fue un cálculo de sus abogados. Por otra parte, mencionó que retirará el pedido de ese barra 100 000 000 solo si el periodista decide disculparse públicamente. Esto no es por el dinero. Quitaría la demanda solo si el autor del libro y el editor se disculpan públicamente. Es mi honor, no puedo aceptar que una persona escriba cosas contra mí, agregó. El líder de Alianza para el Progreso y ex candidato presidencial César Acuña demandó al periodista Cristófer Acosta, autor del libro Plata como Cancha, por presunta difamación y exige una reparación civil de 100 millones de soles. No es la denuncia contra el periodista, es la denuncia contra la editorial. Si yo he denunciado, porque lo más preciado es que uno tiene la dignidad de una persona. Yo, como ciudadano, tengo que defender mi dignidad. Tengo hijos, tengo nietos y a futuro yo no quisiera que cuando al último le dan el libro y digan, oye, mira mi papá cómo ha sido. O mira cómo mi nieto ha sido. No. Que quede claro, no es la denuncia contra el juez, a pesar que es un rey de juez, tiene mucho respeto, pero creo que se equivocó. Eso es completamente falso, ¿no? El señor Acuña ha dicho hoy en conferencia de prensa que no me ha demandado a mí, sino al editorial. Y esa es una primera mentira, porque tengo aquí la denuncia y claramente en la primera página señala, notifíquese al querellado, Cristófer Acosta Alfaro, quien deberá designar un abogado defensor. Y además suma a Jerónimo Pimentel y Penguin Random House, responsables, de la editorial que publicó mi libro. Entonces, ahí hay una primera mentira del señor Acuña. Por supuesto que soy yo el demandado, como he sido el demandado también ante Indecopy, cuando el señor se ha irrogado la autoría o los derechos sobre la frase plata como cancha, que es la frase que lleva como título del libro. César Acuña dijo que su dignidad vale mucho más que los 100 millones de soles que pide como reparación civil. Me queda muy claro, muy claro, esta denuncia que se publicó ahora no es contra el señor periodista, es contra el editorial. Además no es el dinero que está pidiendo, es mi dignidad que vale más lo que está pidiendo. Pide una reparación civil de 100 millones de soles, es plata como cancha. El señor señala que el libro contiene 54 afirmaciones que le son agraviantes, que según él dan su honorabilidad o su imagen pública. Y yo quiero señalar aquí que en el proceso judicial y ante sala judicial me encargaré de demostrar una a una que las 54 frases que al señor Acuña no le gusta que estén en el libro tienen un sustento documental y tienen una razón de ser. Entonces ya en sala judicial a pedido del propio señor Acuña me encargaré de demostrar que cada una de esas afirmaciones están sustentadas, están demostradas y por tanto no hay en el libro plata como cancha ninguna frase agraviante ni insultante. Lo que el libro hace es recopilar hechos, hechos que en algún momento él mismo se encargó de ocultar a través de estudios de abogados, estudios de abogados como el que ahora han entablado esta demanda en mi contra. Plata como cancha se publicó en febrero del 2021, hecho que ha causado incomodidad en el ex candidato presidencial, pues se encontraba en plena campaña.